¡Hola amigos y amigas de YouTube! Y bienvenidos al Laboratorio de Tadashi Hoy por hoy, las Tortugas Ninja son un fenómeno mundial Y si lo pensamos bien, esta idea es un tanto descabellada Aún así, los fanáticos le tienen mucho cariño a este grupo Y se merece una review en mi canal Así que, ¡vamos con el video! Creadas por Kevin Eastman y Peter Lort Las Tortugas Ninja alcanzaron su fama desde su primer ejemplar Publicado en 1984 Un ejemplar que estaba pensado para ser un número independiente Pero que debido a su éxito Se decidieron publicar 61 números más Para continuar con la historia Ahora vamos con su curioso origen Durante la creación de un personaje conocido como Fujitoide Personaje que más tarde aparecería en el universo de las Tortugas Ninja Kevin Eastman dibujó un boceto de una tortuga con armas ninja y antifaz Esta idea se fue desarrollando hasta llegar al antes mencionado primer ejemplar Un cómic a blanco y negro financiado por los mismos creadores Que nos contaba el origen de estos personajes Lo cual nos lleva al siguiente punto Su verdadera historia Antes de nombrar este punto Cabe destacar que durante los primeros cómics a color de las Tortugas Ninja Todos llevaban un antifaz de color rojo Por lo que la distinción de los personajes no era una tarea fácil Historia En Japón, un aprendiz del clan del pie llamado Hamato Yoshi Estudia y practica artes marciales como loco para ser el mejor en ello Mientras él lo hace Su rata mascota copia todos sus movimientos al pie de la letra Llegando a prendérselos de memoria Un joven de su misma edad llamado Oroku Nagi Trata constantemente de superarlo una y otra vez sin mucho éxito Y luego se presenta otra situación de la cual Hamato volverá a salir ganador En este caso no ganó una pelea Sino el amor de una joven llamada Tang Shen De la cual Oroku también estaba enamorado Luego de un tiempo Hamato encuentra a Oroku golpeando y abusando de Tang Por lo que se enfrenta en un duelo en el cual Hamato acabó con la vida de Oroku Debido a esto él es expulsado del clan por lo que huye a América junto con Tang Shen El hermano de Oroku Nagi llamado Oroku Sagi Busca venganza por la muerte de su hermano Y entrena el doble que Hamato para poder superarlo Apodándose Shredder Luego de ser el mejor en el clan va a América para vengarse matando a Hamato y Tang Shen Y ahora es cuando volvemos con su rata mascota La cual escapa a las alcantarillas para vivir como una rata normal Pero normal sería la palabra que menos usaría el resto de su vida Un niño estaba llevando una pecera con cuatro tortugas cuando de repente un camión pasó Y de él salió un cilindro que golpeó la pecera ocasionando que ésta se rompiera Y las tortugas cayeran a la alcantarilla junto con el contenido de este extraño cilindro Casualmente cayeron muy cerca de la rata Por lo que se las llevó y las cuidó hasta que la rata y las tortugas mutan por culpa del líquido encontrado dentro del cilindro Una de las tortugas llamó a la rata Splinter Por lo que él decide adoptar ese nombre y enseñarle a las tortugas todo su conocimiento sobre las artes marciales Luego de un tiempo Splinter decide ponerles nombres de artistas del renacentismo Rafael, el rudo del grupo Sus armas son los Sais y la violencia extrema Leonardo, el mayor y el líder Sus armas son dos katanas Donatello, el inteligente y un maestro del Bow Staff Y mi favorito, Miguel Ángel o más conocido como Mikey El más rápido y divertido del grupo Sus armas son los Nunchaku A lo largo de todas las series, cómics y películas La historia cambiaba algunas cosas Tal vez la más visible es el pasado de Splinter Ya que en las películas era una rata que mutó Y en algunas series era un humano que al estar cerca de una rata mutó para convertirse en una Películas y series El cómic fue publicado cada dos meses hasta que fue cancelado Llegando a los 62 números Sin embargo, la gente quería más Si no podían publicar más cómics ya era hora de subir a otro nivel La animación Es así como el 28 de diciembre del año 1987 Se estrenó el primer capítulo de la que en mi opinión es la mejor serie de las Tortugas Ninja Sustituyendo a toda la violencia y el drama por pizza y comedia Mucha comedia Además, fue en esta serie donde se introdujeron los colores respectivos de cada Tortuga Naranja, rojo, azul y violeta Esta tuvo 163 episodios terminando el 2 de noviembre del año 1996 Sin embargo, en el año 1990 se había producido una película live action llamada igual que la serie La cual tuvo aceptación por la crítica Luego le siguió una secuela en 1991 el doble de divertida y el doble de emocionante Recibiendo el doble de aceptación que la primera Pero por desgracia, su tercera entrega Estrenada en 1993 No tuvo buena aceptación ni por la crítica ni por los fanáticos Desde el año 1997 hasta el año 1998 Se transmitió una serie live action La cual introdujo a una nueva personaje llamada Venus de Milo La cual usaba una cinta celeste Este personaje buscaba que el público femenino se identificara con ella Ya que Abril O'Neil no estaba en la serie Pero este personaje no tuvo aceptación al igual que la serie Por lo que solo se la transmitió durante un año Luego de una época donde las Tortugas habían caído un poco en el olvido Llegó una nueva serie estrenada en el año 2013 Y finalizada en el año 2009 Que fue bien recibida e hizo que el merchandising volviera a las tiendas Esta tenía un enfoque más serio Pero la comedia seguía estando presente Entre la transmisión de esa serie en el año 2007 Se estrenó una película animada que no tuvo éxito Y nos dejó con mal sabor de boca Actualmente se transmite una serie generada por computadora Que es bien recibida y ya cuenta con 5 temporadas Pero en el año 2014 Llegó una película que le devolvió a las Tortugas la fama que alguna vez tuvieron Película que en mi opinión está muy cargada de efectos especiales Aún así tuvo tanto éxito que en el año 2016 Se estrenó su segunda parte llamada Tortugas ninja fuera de la sombra Todas estas películas y series fueron formando la historia De las Tortugas ninja y lo que son hoy por hoy En mi opinión son una idea original e imaginativa Que cada vez agrega más y más a su material y a su historia Mi opinión Yo les doy un 8.2 Porque aunque las series y películas de antes eran muy buenas Hoy se está convirtiendo en algo muy surrealista Y bien, esa fue mi review sobre las Tortugas ninja adolescente mutantes Espero que les haya gustado Denle like Comenten sobre qué les gustaría que haga un nuevo video Suscríbanse Y nos vemos en otro video Desde el laboratorio de Tadashi Chau ¡Grande Tadashi! ¡Te seguimos de la sombra!